El reciclaje es un proceso que permite que un producto ya utilizado sea sometido a un tratamiento que lo convierta en uno nuevo. El material reciclable que los vecinos separan y depositan en los diferentes puntos limpios se recolecta y se destina al centro de acopio. Allí se clasifica para luego reinsertarlo en la industria del reciclado. La separación de residuos se hace principalmente de manera manual. Se los clasifica por tipo y condición. Se los enfarda y se prepara para la venta y reinserción dentro del circuito productivo. Trabajamos promoviendo la energía circular. Por vos, por nosotros y por los que vendrán. Recicla. Regina Responde. Dirección de Ambiente y Desarrollo Sustentable. Municipalidad de Villa Regina. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.